Distrito Informativo Bueno señores, continuamos aquí en Distrito Informativo cuando son las 7 y 52 de la mañana vamos a recibir a nuestra colaboradora experta en temas migratorios e impositivos en Estados Unidos Elizabeth Sánchez, ¿cómo estás Elizabeth? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días querida Bueno pues tenemos aquí un tema interesante, ¿qué hacer después de 19 años? Te sale la cita consular por la petición de un hermano y no quiere la residencia, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son, hay veces que usted no entiende lo que pasa, pero las opciones es usted notificar al consulado debido a hacer un email al soporte, dando sus razones valederas porque, ¿qué se dice? Después de 19 años de esperar, nadie sabe la edad que tiene la persona se considera que ya la edad que viene en vez de ser un access para ella o para el país se consideraría que no contribuiría y si usted está esperando por una residencia por muchísimos años y cuando deciden que usted tiene cita, usted sabe que no va a residir aquí que va a estar un mes aquí, el resto fuera de aquí, hágalo correcto puede ir a su cita y decirle al consul, mire, por esta razón, esta razón yo no estoy aceptando la residencia, pero deme la validez de una visa de paseo por 10 años que eso puede suceder, pero debería presentarse a la entrevista recuerde que usted le está rechazando a la potencia más grande del mundo que le permita residir en su país Yo iba a preguntar, Elizabeth, y dije, ¿cómo es posible? La gente lo rechaza Yo entiendo que una espera tan larga cansa y ya cuando llegue el momento, tú puedes estar un poco desorientada Tener hijo, vida, trabajo La gente lo rechaza después de tantos años de espera, sí Es algo ilógico porque en todos los países del mundo y principalmente en el de nosotros allá la gente está sentada en la puerta esperando que pase alguien y le diga, mira, ¿tú quieres ir para Nueva York? Déjame casarme contigo Sí Sí Hasta adoptan Hay tías que adoptan los sobrinos pensando que la cosa era como hace 50 o 60 años O sea, hay gente que no tiene otra profesión que encontrar a alguien que lo traiga aquí y no a Estados Unidos, oígase bien A Nueva York A Nueva York Exacto, Nueva York Aquí tengo una llamada Quieren venir a los Estados Unidos porque quieren ir a Florida Wisconsin Las Vegas No, a Nueva York A Nueva York Exactamente Aquí tengo una llamada para ti, Elisa Vamos a ver, buenas Muy buenos días José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, chicas Buenos días Buenos días Buenos días para Elisa pero permítame también felicitar a la productora Muchas felicidades La productora excelente que ustedes tienen, Madeline Peña Felicidades productora Felicidades productora Está de cumpleaños por casualidad Madeline Sí 35 Ay, pero ¿Por qué a alguien que le dicen aquí en Nueva York el señor Voss no me lo dejó saber contigo? Quizás 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 unos servicios VIP que iba a cobrar adicional para el que quiera su documentación un poquito más rápida Yo tengo 18 años en este país y yo siempre he considerado la gente siempre se queja de que los precios migratorios van subiendo con el tiempo Yo más que yo no me quejo nunca porque lo primero es que esto no es un gasto que usted lo está haciendo como quien dice anual uno paga mucho más dinero de impuesto aquí y recibe mucho pero los costos migratorios del proceso migratorio para mí es como una inversión porque que yo sepa este país es el único con temas migratorios que permite que una persona entre se haga residente y pueda pedir a su esposo a sus hijos y hasta 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 sus creo que los padres y si cuando es ciudadano puede pedir no pide al primo ni al tío porque es grande entonces sobre esos costos me puedes hablar brevemente Ok los costos que están en premium procesos procesos premium no incluyen las peticiones normales ¿cuáles son las peticiones normales? que usted esté aquí dentro de los Estados Unidos a un ajuste de estatus y esté esperando su permiso de trabajo y lo puedas pagar no quienes van a poder hacer esos procesos premium son las visas de trabajo la H2A no la H2B y la visa de inversionista que a veces están esperando mucho tiempo para que le llegue el permiso de trabajo y se dice incluso es un piloto eso no va a empezar este año eso va a empezar para mediados del año que viene porque es una es una un piloto que están haciendo pero no todas las categorías de visa o sea si tú estás aquí y estás haciendo un ajuste por tu padre o por tu esposa que entraron ambos se entienda legalmente a los Estados Unidos usted no puede agilizar pagando más para que le llegue el permiso de trabajo lo que sí están haciendo que ya no va a existir el combo permiso de trabajo con permiso de viajar para evitar retraso pero sí en algunas cosas este país te da la oportunidad de que si usted está aquí ilegalmente o fuera de estatus migratorio y usted tuvo un hijo que nació aquí su hijo es ciudadano de los Estados Unidos aunque los padres de ese niño no tengan ningún estatus migratorio lo cual no pasa en todos los países del mundo y tenemos que estar claros hay que agradecerle al que está aquí a que hay gente que tiene ya 21 años y los hijos acaban de cumplir 21 y ya los hijos lo van a poder pedir y esa gente tiene más de 21 años ilegalmente porque se le venció su estatus o sea es una como te digo es una gracia si usted va perdón si usted vive en Mónaco y usted tiene un hijo que nació en Mónaco su hijo no es de Mónaco porque usted no es nacionalista aunque usted sea nacionalizado de ese pequeño principado que es Mónaco usted no pertenece a ello el niño que nace en Mónaco pertenece al país de los padres o sea aquí usted tiene un privilegio de dar a luz y que su hijo sea ciudadano de los Estados Unidos o sea entre otras palabras nadie puede pagar extra para agilizar nada solamente la visa de negocio solo la de negocios y estamos hablando que si usted quiere agilizar un permiso de trabajo con el plan piloto que ellos están estableciendo un permiso de trabajo te cuesta cuatrocientos y algo si tú lo quieres agilizar se habla hasta cinco mil dólares bien aquí tengo una pregunta que me envían y dice que luego de que Anthony Fauci haya declarado que la pandemia pues terminó ¿cuándo van a abrir completamente todos los servicios de las embajadas sobre todo aquí en República Dominicana? el problema es que aunque él haya determinado que la pandemia está controlada dentro de los Estados Unidos porque el índice de la tabla ha bajado bastante cada consulado aunque todos se rigen por el departamento de estado cada consulado tiene su libre albedrío de decir qué servicio va a dejar abierto completamente y cuál no eso es algo que es y que no está dentro como en un formato los consul tienen un poder y un libre albedrío en sus manos que eso no tiene misericordia hay dos partes aquí de inmigración que tienen un poder absoluto no el que te entrevista aquí cuando usted tiene residencia aquí dentro ese no tiene el poder absoluto el poder absoluto lo tiene un oficial migratorio cuando usted ingresa aquí al aeropuerto de cualquier ciudad de los Estados Unidos ese oficial que te entrevista tiene el poder de decirte no vas a entrar y devolverte aunque tú tengas todas las cosas en regla ¿por qué? porque ellos quieren o porque ellos determinaron que algo no le gusta es igual que los consulados si ustedes supieran que cada consulado de cada país tiene un proceso diferente a la hora de dar las citas para 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 fines de residencia es increíble en República Dominicana el proceso se lleva de una manera yo tengo unos clientes que el papá lo pidió ellos son de Yemen de Arabia el papá lo pidió y le salió la cita a ella para el 17 y todo lo que yo tengo que hacer para el 17 de mayo que ellos tienen cita es casi lo mismo pero completamente diferente a lo que yo hago cuando un cliente tiene cita en la embajada de República Dominicana es increíble entonces cada uno tiene su librito cada uno tiene su librito aparentemente pero el librito lo tienen escondido entonces yo por ejemplo como Dominicana si quiero sacarle un permiso de estudiante a mi hijo y hay una embajada donde quizás tengan más facilidades yo puedo irme a ese país y solicitarle de allá negativo para usted pedir un permiso de dos años para que usted resida fuera de aquí siendo residente tiene que estar dentro de los Estados Unidos hacerlo hoy y ponerle que se va mañana e irse pero cuando el I-131 para un permiso de reentrada que así es que se llama se someta usted tiene que estar aquí dentro de los Estados Unidos aunque pida que usted lo quiere recibir en la embajada a la que usted dice que se va a quedar X cantidad de tiempo por negocio por enfermedad o por estudios usted tiene que estar aquí Elizabeth volviendo al tema inicial de esta persona que rechaza esa residencia que le sale después de tantos años de espera hablábamos de que alguna gente si la rechaza pero que debe de hacer entonces en el momento de rechazar para que esto no le impida en algún momento entrar a los Estados Unidos ya sea como una visa de paseo normal sería una discreción porque como te digo para el gobierno sería como una afrenta de que tú me estás rechazando la residencia hay que hacer un email al soporte del consulado correspondiente explicando cuáles son los motivos que la persona no va a asistir a la entrevista por cualquier razón que son válidas ok en ese mismo en ese mismo orden Elizabeth esa persona puede aceptar en la cita aceptar la residencia y luego entregarla para que le den la visa de 10 años antes tú la podías entregar tú sacabas tú sacabas una cita para la visa de paseo cuando sacabas la cita para la visa de paseo antes de entrevistarte al consul le decías mira yo vine a entregar la residencia quiero una visa de paseo ellos antes de entrevistarte para la visa de paseo subías a un determinado piso que había en la embajada entregaba la residencia te daban un recibo bajabas de nuevo y te entrevistaba con el consul muchos clientes míos lo han hecho y tienen su visa de nuevo de 10 años después de COVID las cosas han cambiado después de COVID ellos quieren que usted entregue la residencia primero a través de un servicio y luego sacar una cita como personita nueva para una entrevista para residencia y no para para visa de paseo y no no dura mucho también ese otro proceso o sea la persona también no duraría más tiempo antes no duraba tiempo pero ahora ya ellos te están tratando como una persona que va a aplicar con una visa nueva y si la cita están para final del 2022 ahí la tienes si la cita está para final del 2023 también vas a tenerla pero tienen mucha probabilidad de que le den su visa de paseo ¿por qué? porque usted fue hizo lo correcto si no voy a recibir aquí entregue la residencia o pida un permiso en lo que su nube mental sea clara pero haga las cosas bien deje de estar pasándose cinco meses allá y entrando un mes aquí porque están reteniendo a la gente le están preguntando de todo y no es fácil si te quitan una residencia entrando a cualquier punto dentro de los Estados Unidos si a ti te quitan una residencia tú entrando a Miami es una deportación automática que te hacen te dan un papel en el que tú no puedes aplicar por ningún proceso migratorio en lo que te digan cinco años tres años diez veinte y a veces nunca o sea haga las cosas bien deje de estar pasándose un mes a quince días aquí y el resto en otro país entregue la residencia que hay mucha gente que quiere una residencia para trabajar a lo mejor tiene miedo por desconocimiento de que no le den en ningún momento la visa de paseo y por eso terminan diciendo si la acepto y no entran la cantidad de veces que deben y que requieren siempre le he dicho a muchos clientes míos cuando piden a los padres que ya tienen mucha edad le digo no le hagan una residencia usted como ciudadano vamos a buscarle una visa de paseo simplemente diga que sus padres quieren venir aquí a conocer el país la persona que va a rechazar la residencia después de diecinueve años de espera yo si fuera un cliente mío le aconsejaría que fuera a la entrevista claro que no se hiciera los exámenes médicos pero que se presentara ante el consul ante el oficial que lo va a evaluar y le diga nosotros no estamos aceptando la residencia por esta razón pero estar de frente para que en algún futuro si quiere una visa de paseo no le sea pensado porque rechazar algo así por un email diciéndole no yo no ya yo no voy ya yo esperé mucho no creo que no creo que se debe presentar y hacer las cosas para que puedan otorgarle una visa de paseo porque el consul si quiere lo decide ese día y le canjea la residencia por una visa de paseo el consul tiene el poder si yo tuviera la filmita que tienen esta gente yo no hablaría con nadie Elizabeth ¿alguna otra información que quieres darle a los televidentes? si hay muchas buenas opciones para la persona que tienen varios años cargando en sus hombros una orden de deportación si usted tiene un caso de si tiene un abogado comuníquese con su abogado que a partir del lunes sus abogados pueden negociar en buen término con los fiscales migratorios y esa orden de deportación le puede ser evacuado le puede ser cancelada y usted puede de nuevo empezar el proceso que dejó por cualquier problema que usted tuvo comuníquense con su abogado y ojos por favor las personas que tienen ese tipo de casos no pueden ser manejadas por las personas que somos consultantes no se dejen engañar por los que consultan no podemos manejar casos de órdenes de deportación vamos a estar claros vamos a hacer las cosas bien vamos despacio hay muchas cosas que van a ir cambiando y se va a lograr muchas cosas aquí bueno muchísimas gracias elizabeth la gente que quiere comunicarse contigo ¿cómo lo hace? 347-899-8612 347-601-7270 también no hemos cerrado la temporada de impuestos yo termino impuestos el 31 de diciembre a las 11 y 59 de la noche así mismo es bueno pues ya lo saben nuestros queridos amigos oyentes y televidentes y también nuestros amigos de las redes sociales y youtube ahí están las informaciones de elizabeth sánchez gracias elizabeth un abrazo un abrazo a la productora y dígale que vamos a hablar con el señor voz por no dejarle saber contigo ahí está el abrazo para Márdale un peña de parte de elizabeth sánchez y nos vemos pronto ajá ¿cuándo? pronto pronto soy presa de elizabeth está bien bueno elizabeth nos vemos pronto un abrazo y muchísimas gracias por tus informaciones damas y caballeros una breve pausa distrito informativo